Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Qué bellas las lecturas. Y tenemos mucho, mucho de qué hablar respecto a estas lecturas. Pero yo les voy a hablar de, con un ejemplo. Les dije que el fin de semana estuve en La Grita. Cuando yo voy a La Grita, no me quedo en el pueblo. Hace 25 años, cuando era seminarista, me tocó trabajar en una aldea maravillosa. De gente buena, de gente santa. Bueno, viven en las alturas, están más cerca de Dios y por eso será que son así. Ellos son, lo que hoy anima la palabra, generosos. Generosos. ¿Y qué es la generosidad? Dar de lo que tengo, hasta de lo poquito que tenga, al prójimo. Compartir, entregar, desgastarme por otros. Uno llega a la casa de Guillermino y de Josefa y uno los conoció pobres, humildes, sencillos. La riqueza de esta gente del campo no es ni siquiera la tierra porque no tienen grandes hectáreas. En estas aldeas, cada quien tendrá una parcelita, no es como la gente de esa zona del cobre, que son más extensiones. Pero esta gente tiene una riqueza, la fe. ¿Y cómo muestran su fe? Con la generosidad. Dice, el que siembra mucho cosechará mucho, tendrá una cosecha abundante. Pues Guillermino nunca fue a una universidad, ni sabe de contabilidad. Guillermino no es economista. Si le preguntan ahorita cómo está el dólar, él no sabe. Si le preguntan cuánto es el cambio del peso, él de eso no sabe. Pero en su casa no pasan hambre, en su casa no se enferman, en su casa viven con la providencia de Dios, que es lo único que debe interesarle a un cristiano. Su esposa Josefa, una mujer sencilla que siempre la he visto en estos 25 años pegada al fogón, una madre amable, una esposa totalmente atenta a su marido, una mujer que tiene fe. Bueno, volví después de tantos años, al mismo cuarto que siempre me guardaban, y cuando veo, ya una nieta es doctora, el otro ya es profesor, el otro ya tiene su hogar en el tesoro de Moquena, en una casa hermosa. Es decir, han tenido una cosecha abundante. En cambio al miserable, al pichirre, al agarrado, al usurero, al avaro, su peor pobreza es tener plata. Esa es la peor pobreza de un materialista, tener plata. Porque eso no ayudan a nada, a nada. Todo lo guardan. Por eso que tienen plata, por agarrados. Y así hay muchos que me están escuchando, católicos agarradísimos de la plata. No se agarran de la cruz de Jesús. Su única seguridad es tener dinero. Y qué triste. Yo siempre pregunto a los niños del catecismo, alcen la mano los que quieren ser ricos. Todos los niños. No que eso es lo que nos enseñan en la escuela. La educación totalmente es, en ese sentido, a competir el uno con el otro para ver quién es el más importante y quién llega a tener más dinero, y pantallarle al otro que yo tengo más plata que el otro. Yo le digo a los niños, ah, ustedes quieren ser ricos, ¿saben cuál es la fórmula para ser ricos? Y los niños empiezan, meterme a político. El otro, ser médico. El otro, ser narco. La otra, ser prostituta. Eso es lo que ellos creen que es el camino para ser plata. Porque la plata ama la vida, lo que por agua viene, por agua se va. La fórmula es, primero, ayudar a los pobres, ayudar a mi religión y ayudar a mi familia. Dios, prójimo y familia. Pero ni siquiera ayudamos a nuestra propia familia. Ayer yo visitaba la basílica, muchos familiares enfermos, amigos, grandes amigos enfermos, y como la Virgen se llama la consolación, yo fui a consolarme allá. y había alguien con un problema y yo, ustedes nunca me han visto así vestido de cura, pero a uno lo conocen todos. y le dijeron, ese que está allá es padre, hable con él, a un muchacho. Y lo que representaba a ese muchacho, somos casi la mayoría. El egoísmo entre la familia, hace llorar a los más vulnerables. Y todo por plata, por plata. No, 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 no. Bueno, hoy también, hoy también recibí uno, el problema en una familia, por plata, llegando aquí a Natividad casualmente. Por plata. Ah, pero la plata para mí, pero no para ayudar al otro, no para que el otro crezca. ¿No? Y entonces el Señor nos da hoy una cachetada que nos dice, hipócritas. Somos católicos hipócritas. El domingo fue el día de San Antonio. San Antonio era agustino. Pero, en esa época en la iglesia, hay cosas que a veces pasan y tienen que pasar. Había mucho poder económico y muchas cosas. Y bueno, y apareció San Francisco. A darle una vuelta grandísima a la iglesia. Con una cosa, con una cosa que va a pasar de moda, que se llama la pobreza. A San Francisco le pusieron muchos peros porque la iglesia no podía ser pobre. La iglesia tenía que ser rica. Las semillas de los pueblos eran para la iglesia. Las cosas más poderosas eran para la iglesia. Las familias se quedaban sin semillas porque a veces los obispos llevaban todo eso para allá, para sus palacios. Y San Francisco entendió que Dios le estaba pidiendo que restaurara su iglesia. y ¿dónde estaba la restauración de la iglesia? ¡En la pobreza! ¡En la pobreza! ¿Y por qué voy a este cuento? Porque San Antonio, cuando empezó a vivir la pobreza, que a lo mejor no encontró en esa época, en los agustinos de la época, logró dos características que da la pobreza, dos capacidades que da la pobreza. Primero, siendo franciscano se sintió libre porque no era dueño de nada. Y siendo franciscano se hizo valiente porque no perdía nada. Se arriesgaba a todo. En aquella época de los franciscanos, cuando San Francisco no permitía que ningún convento lo pusieran a su nombre, que ninguna mula fuera propiedad de ellos, nada, eso era otra época. La pobreza. Yo en una reunión el otro día, a mí me quieren mucho, pero también cuando hablo como que me gano enemigos. El otro día dije, delante de un pocote de obispos que me invitaron por allá en los llanos venezolanos a darle una conferencia a cinco diócesis. ¿Y saben qué me atreví a decir? A la final aplaudieron, pero ¿a alguno no le gustará? ¿Qué pasaría con nosotros los curas y también con las monjas si el Papa actual en uno de sus arrebatos santos que tiene dijera todo el que quiera ser sacerdote no puede ser dueño de nada? Yo lo decía ante más de cien sacerdotes y les decía yo a ellos ¿cuántos quedaríamos? ¿Cuántos quedaríamos si el Papa en un arrebato de santidad dijera para ser cura hay que ser pobre? Pero espero que me entiendan ustedes lo que significa la pobreza en la vida espiritual. Ser pobre es no ser dueño de nada. Pero ser pobre no significa andar de hondo a violín, mal vestido, con toda la cara sucia. Eso no es lo que quiere el Señor. Nunca anduvo así. El Señor nunca anduvo así. Pero hay gente que entiende la pobreza. No, no. Este es el desapego total, el no ser dueño de nada. Pues San Antonio fue valiente y fue libre. Pues hoy nosotros como nos creemos dueños de todo, creemos que la plata lo es todo, no ayudamos a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Pero el que sí vive estos evangelios mire lo que dice el Salmo 111 búsquenlo. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla. Firme está su corazón, al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia. ¡Qué belleza! Y algo muy bonito que dice este Salmo, poderosos serán sus descendientes. pues fíjense, los nietos de Guillermina y de Guillermina y de Josefa ya son médicos, ya son profesores, echados para adelante. Preguntemos por ahí a los que despilfarran dinero, a ver en qué paro el hijo de ese señor. Aquí hay universidades que venden títulos, pero esos muchachos terminan en drogas, desviaciones sexuales, asesinados, matados, estrellados porque la vida es plata, la vida es plata. Pues queridos amigos, estamos en tiempos donde la muerte nos visita a todos. Yo me salvé de chiripa gracias a la oración de miles, pero ¿pa' qué tanta plata? Hoy estuve yo con los trajes de bioseguridad en la el área de COVID del Hospital del Seguro. Salí inmediatamente, por supuesto, fui a bañarme y todo lo demás, pero ahí uno los ve. El amigo mío, director de la Academia del 6CPC, un hombre guerrero, fuerte, y lo vi como me vi yo, en pañales, con sondas. hace tres días tenía la saturación en 19, pusimos a toda la universidad a rezar, la UNES, porque todos esos muchachos son humildes de barrios, de aldeas, y cuando el capellán les da las órdenes se ponen a rezar, porque quieren también al comisario. Ya la saturación va en 90, no tuvieron que entubarlo, la oración. Pero, ¿a qué me refiero yo? Ahí, ahí nos vemos todos. El otro día me contaban que unos millonarios de San Cristóbal no se habían enfermado de COVID, pero a una clínica de San Cristóbal le pagaron la reserva de una suite COVID, porque si llegaba esto a cundirse y les daba a ellos, pues ya tenían la segura su cama UCI. Pero, ¿sabían que iban a caer en UCI también? Pero hay gente que cree que no, que porque tienen mucha plata son superman. La plata es necesaria, pero para hacer el bien, para ser administradores de lo que Dios nos da. Vayan y vean la iglesia de Puente Real tan bonita que está. ¿Y de dónde salió eso? ¡Ay, seguramente el gobierno, padre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, algún ricachón! ¡Ja, ja, ja, ja! Los pobres, los pobres. Pregunten aquí ¿quién trae gasolina para Radio Natividad? Los pobres, la gente del campo, la gente de los barrios. Pero los poderosos no. Pues, queridos hermanos, que el Señor no te tenga que decir cuando te encuentres con Él ¡hipócrita! sino que seas justo, que seas justa. Nada te vas a llevar y si morimos de COVID menos porque ni siquiera pantalones ni nada de lo que uno usaba le pueden poner porque va derecho al crematorio con el traje ese de bioseguridad. Ni siquiera tu ropa y todavía vives de marcas en estos tiempos. ¡Loco! Revístete del traje de la gracia. Revístete del traje de la gracia. Dígame, cuando uno está en UCI, ¡en pañales! ¿Cuándo me imaginé yo que me he visto bien? Ropita que tiene 10 años pero la cuida bien mi mamá cuando la lave la plancha. Eso no es ropa que haya comprado yo ahorita. No. ¡En pañales! Ah, pero como uno nunca se imagina eso, vive egoístamente con los demás. Y para terminar, yo sé que esto que voy a decir no les va a caer bien a muchos. Las ONG, las fundaciones, no sean hipócritas. Le piden plata al resto del mundo, le toman una foto a un niño con una arepa, gastan 100 dólares en una comunidad y reciben más de 10 mil dólares. ojalá la Fiscalía Pública le pusiera el ojo a las ONG. En una oportunidad me pidieron en Puente Real ir, una ONG con unas señoras hasta mayores exigiendo que tenía el padre que ponerles café, darles almuerzo y todo lo más. y después me enteré que a cada uno le estaban dando 500 dólares por esa jornada. Dan una pastilla, un purgante y ya copian la cédula completa como si le hubieran dado una caja de 30 pastillas. No, no seamos hipócritas. Otros hipócritas que están de moda, católicos que comen la hostia santa revendiendo las medicinas esas, el rendicivir y otras. En Farmato estaban a 83 dólares esta semana y la están vendiendo hasta en 200 revendidas los que las compran allá. Católicos hipócritas. Y por eso les dije que lo que yo iba a decir no les va a gustar a muchos. ¿Cómo pueden decir que creen en Dios y hacer eso? Pues ojalá que el Señor nos toque el corazón porque ¿saben qué? A eso que revenden medicinas, a lo mejor cuando les toque a ellos vivir el COVID no van a encontrar ni una de esa metasona. Pidámosle al Señor que seamos justos, temerosos a Él, no miedosos a Él, por eso decíamos dichosos los que temen al Señor. No seamos usureros, no seamos avaros. Nosotros aquí solo somos administradores de lo que Dios nos confía. Pero dice la palabra al que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Sembremos bastante para que cosechemos bastante y seamos como esa familia hermosa de Guillermino y Josefa donde no hay hijos desviados ni hijos malandros ni hijos drogadictos ni nada de eso. Donde ha habido una cosecha hermosa hasta una hija médico. ¡Gracias! Gracias por ver el video.